El Primo del Jefe Entonces una amiga le dijo que dejara de molestarme porque yo era lesbiana, que por eso era que nos reuníamos ahí, porque éramos un grupo de lesbianas. Eso para él fue la ofensa más grande. Llegó a los ocho días después de eso y empezó a golpearme y me violó. Él llegó, tocó la puerta y yo le abrí la puerta normal, porque ellos siempre venían a buscar lo de la vacuna de la vigilancia, entonces me pareció normal y le abrí. Ahí mismo él me metió un puño y empezó a darme pata. ¿Que no te gustan los hombres? Yo te voy a enseñar lo que es un hombre. Y empezó a jalarme el pelo y empezó a bajarme los pantalones y ya. Me daba cachazos. El otro se quedó en la puerta para que no entrara nadie. El miércoles llegaron ellos. Me encerraron todo el día, me amarraron y empezaron a golpearme. Me violaron entre doce, trece, quince hombres, los que estaban ahí. Empezaron a golpearme y a quemarme y todo que por zapa. Ese día ellos jugaron un juego con unos palitos. Que si sacaba el más grande me dejaban viva. Que si sacaba el mediano me muchaban una mano. Y así empezaron a joder. Entonces llegó uno de ellos, el jefe, y les dijo que me dejaran ir, que con eso tenía. Antes de que ellos llegaran yo estaba con mi niña. Y le hice señas para que se escondiera. Ella se metió debajo de la cama y ahí se quedó hasta que se fueron. Cuando se fueron la vecina vino y la sacó de ahí. El niño llegó cuando me estaban aporreando. Cuando me estaban violando. Y entonces cogió un cuchillo para defenderme. En este momento el niño tiene doce y la niña va a cumplir dieciséis. Entonces lo cogieron y le metieron un golpe y lo tiraron a la cañada. El patrón dijo que le metieran un tiro. Entonces yo me quedé ahí. Como esperando a que no dispararan. Tratando de escuchar que no se oyeran disparos ni nada. Cuando por fin me dejaron ir, bajé por él a la cañada. A la niña me la trajo la vecina a la hora u hora y media. Ellos me decían, negra asquerosa. Cochina asquerosa. Me decían, tras de negra a lesbiana. Y que si con eso a ver si empezaban a gustarme los hombres. Se me orinaron encima que me bendecían. Empezaron a golpearme, empezaron a orinarme. Y cogían del suelo bolsas de papitas que se ponían como condón. Porque qué asco comerse una negra y además lesbiana. Y cosas así. Basta ya. No más violencia. Basta ya. Por favor. Subtitulado por macho.